Soñando todo el tiempo con tu mirada tan especial Soñando todo el tiempo en algún día poderte tocar Porque eres mi princesa hermosa, a quien amo más y más El estar contigo es un sueño por el cual yo quiero luchar Porque eres tú mi muñeca hermosa y sin ti no puedo estar Porque tenerte aquí cerquita y tu mirada poder disfrutar Tienes los ojos más lindos del mundo y una belleza sin igual Quiero estar contigo siempre y tus labios poder besar Y tienen los ojos más lindos del mundo chiquitita Y pura nueva encomienda Y a eso venimos Porque eres mi princesa hermosa, a quien amo más y más El estar contigo es un sueño por el cual yo quiero luchar Porque eres tú mi muñeca hermosa y sin ti no puedo estar Porque tenerte aquí cerquita y tu mirada poder disfrutar Tienes los ojos más lindos del mundo y una belleza sin igual Quiero estar contigo siempre y tus labios poder besar